Arranca los competidores, la partida es mala para el 8, se queda en el último lugar, saltar rápidamente el 5, el ejemplar Super Love a tomar la punta, ataca Synergy Star, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece FreeSquare, en el cuarto por el centro GoldenEyes, en el quinto por la parte externa está el callo Jevologies, luego trata de movilizarse el ejemplar Senpai, hace lo propio el número 8 que se recupera Mosley Natural, penúltimo para Dusty Rusty Raymond, mientras que el 1-1 y el Vida Medal se ha quedado en la última colocación, 22-3, el primer cuarto de milla, el Saino, Super Love está adelante, intenta la escapada sobre el GoldenEyes que está en el segundo, en el tercero FreeSquare, en el cuarto Synergy Star, en el quinto intenta acercarse a Jevologies, cuando van a ingresar ya a la recta final de la World Park, es la sexta competencia de la tarde, Super Love escapado en la punta con 4, con 5 cuerpos, pasó al segundo Jevologies, atropella para el tercero el número 4, GoldenEyes, junto al 3 el caballo FreeSquare, pero está escapado Super Love, que es muy superior al grupo, y les gana galopando, 8-9 cuerpos, les metió la recta Super Love, segundo para el 4 el caballo GoldenEyes, tercero llevó a los 10 cuartos para FreeSquare.